Bienvenido a los vigilantes de la web, investigaciones de impacto. En esta ocasión traemos para ti 5 vídeos de extraños fenómenos naturales en Latinoamérica y el mundo. Video 1. Enorme plaga de langostas invade el pueblo de Sardinia Italia. Video 2. Enorme plaga de guerra. Video 2. Enorme plaga de aromas. Video 2. Enorme plaga deutions. gran invasión de saltamontes en las vegas estados unidos con el agua vídeo 3 miles de medusas invaden las costas de israel yo no 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 asedia a las playas de bermudas. Video 5. Enorme cardumen visita la marina de San Carlos Estados Unidos gracias a la cuarentena. Gracias por vernos. No olvides compartir y comentar.